Amigos de Chicago, amigos de Texas, amigos del pueblo, amigos de la región, casi llegaron las fiestas de la patrona, sí, de nuestra morenita de México. Y cada año, señores, en la estancia de San José del Carmen, la celebramos con jaripeyazos. Y sus jaripeos, desde que yo me acuerdo, siempre han sido de lo mejor. Miércoles 12 de diciembre, el Comité Organizador 2018 se pulió. Vieron jugar a Rancho Santa Mónica de Juan Linares con cuatro circuitos nacionales y uno en la Unión Americana y de volada lo contrataron. Rancho Santa Mónica de Juan Linares. Miércoles 12 de diciembre. No, no viene con 10, ni con 12, ni 15. Viene con 20. ¡20 toros del Rancho Santa Mónica de Juan Linares! Ganadería cinco estrellas, tal como los viste en la Unión Americana, con sus toros el Amarillo Texas. Sembrador de amor. París de noche. Guachirango. ¡Y muchos, muchos más! Hay tres cuadrillas de jinetes que resisten el reparo. Aves de hierro de la aguilita de Cepayautla, Gonzalo Vásquez Vásquez. Además, los pesadísimos herederos del jaripeo del plebe de Tlaltizapán. Alemana palomilla de jinetes profesionales. Los arcángeles de México del chicharo de Cepayautla. ¡Puro jinetazo de pierna pesada! Y palozones a ritmo de banda, Arturo Mendoza y su arpa banda. ¡Arturo Mendoza y su arpa banda! Hay ojitos que roban la calma. Los ojitos pelas. Y el lomero estelarísimo, lomero pesado. Lomero exitoso de todo Michoacán. Más famosa. Luisillo Pineda y la fascinante de Siragüel. Luisillo Pineda y la fascinante de Siragüel. Nunca voy a olvidarme del rancho. Hay precios bien populares. Dos gotas de agua. Cristalinas y tra... Anima a Carlillos Guerrero y Leoncito de Salvatierra. Precios populares. Para mayores informes y reservación, en la página de Facebook. Plaza de Toros Guadalupana de la Estancia. Este es el primer jaripeo, miércoles 12 de diciembre. En la estancia de San José del Carmen. En honor a ti, Madre Santísima de Guadalupe. Somos dos gotas de agua.